Es una clásica que tenemos del 2 de abril en honor a los héroes caídos de Malvinas, un humilde homenaje que hacemos con la asociación, ¿no? En esto, si bien en el momento de alegría, también es un momento de recuerdo, de motivación que nos tenemos nosotros, ¿no? Con las Malvinas. Y nada, bueno, ya llegando, un día lindo, nos tocó. Bueno, esperábamos esto, que calmar un poco el viento, que nos hubiera tocado el 2 de abril, nos tocó bastante viento, así que lo reprogramamos para ahora, para el domingo 5, y bueno, ya llegando, terminando, gracias a Dios, todo bien, ¿no? Como vos decías, el día los acompañó, ¿cómo estuvo el río, cómo estuvo el agua? Sí, bueno, eso, la bajada estuvo a cargo de Gustavo Díaz, que él estuvo en el agua, nosotros estuvimos acompañando acá desde la tierra y haciendo todo lo que, acompañando, ¿no? Preparando todo, acompañándonos en Güeray, que esperándolo ahí en la escuela policía, ahora preparando el guiso para que estuvieran, recibirlos calentitos, y bueno, más detalles te va a dar Gustavo, que estuvo liderando toda lo que es la bajada, la verdad que es la octava bajada que la hacemos, también ya dejándole lugar a los chicos que vayan cumpliendo esta misión, también de ir manejando lo que es la bajada, ¿no? 13 personas que hicimos la bajada de acá de Guaray, que acá a Gallegos, hicimos 10 callas que estuvieron en el agua, hicimos un cambio ahí porque tuvimos chicas, así que hicimos un cambio acá en la escuela de policía, hicimos un cambio, teníamos callas dobles, así que bajaron dos chicas y subieron dos chicas más, la verdad que, bueno, ahí está la octava bajada que realizamos, y estuvo muy buena, la verdad que el día lo acompañó mucho, en el río, en la entrada del río a la ría, también estuvo tranquilo, así que estuvo muy bueno, la verdad que pudimos disfrutar bastante. Todos los que estuvieron remando, reman hace bastante, lo bueno que estuvo esta bajada es que, bueno, tuvimos la participación de cinco chicas igual, que dos de ellas, bueno, hace poco que empezaron a remar, igual se sumaron y eso está bueno, igual que vean que se puede hacer, que se sumen más chicas, o sea, no hay problema. Bueno, Gustavo, ¿cómo siguen las actividades de esta escuela? Sabemos que, bueno, siempre están muy activos, recibiendo gente e enseñándole a la comunidad, ¿no?, que se acerque y venga acá a aprender. Sí, bueno, nosotros estamos todos los días, de lunes a lunes, estamos de 14 a 17 horas, si el día las condiciones están dadas y Profectur la autoriza, bueno, los metemos a navegar, si no, estamos acá en la sede, en Amiglante Brown y Bolvín. ¿Esta es una actividad totalmente gratuita? Sí, una actividad totalmente gratuita y, bueno, invitar a toda la comunidad que venga y se sumen y, bueno, ojalá que el año que viene, cuando realicemos de nuevo la bajada, tengamos mucha más gente nueva y que conozca también lo que es la ría nuestra, que es tan linda allá dentro del río y todo eso, ¿no? Es la primera vez que hago la travesía, fui al relevo, así que me subí a la segunda parte, nada, hermoso, nos acompañó por suerte el día y sobre todo la buena energía que tiene toda la gente de la escuelita de kayak, están todos invitados a sumarse y a participar de estas actividades. En tu caso particular, ¿hace cuánto que realizaste esta actividad? En la escuelita hace dos meses y, bueno, por eso te decía que esta fue la primera bajada que hago y, nada, está buenísimo porque, bueno, uno viene, puede compartir con la gente, te enseñan acerca de la marea, el uso del kayak para remar y, sobre todo, está bueno con una actividad social para poder compartir y conocer y hacer otras actividades acá en Gallegos. Claro, más allá de venir acá, de remar y hacer una actividad, está bueno venir a compartir, ¿no? Porque esto es una familia que tiene los brazos abiertos para toda la comunidad. Exactamente, están todos invitados, las actividades son gratuitas, así que, bueno, pueden participar, los chicos, Gustavo siempre está acá a partir de las 14 horas, el que quiera sumarse, pueden venir niños, familias, que están todos invitados.